En la figura de Juan Soriano, yo creo que aparece algo que también veo en otro artista de Jalisco, Juan José Arreola, que es esta capacidad espontánea de asumir distintas artes. Está este autorretrato de 1953, en donde Soriano está identificado con sus propias manos como unas manos grandes, unas manos poderosísimas, unas manos creativas, poéticas. Y bueno, empieza esta serie del retrato de Felipe Marín con este verde de sus ojos y con esta transformación de lo estático, de lo voluminoso, de lo de alguna manera sereno, a convertirse en algo, pues más allá de lo futurista, algo como lo de Disney, algo como animado.